Hoy vamos a preparar una tarta con textura de mousse de chocolate sin horno. Es súper sencilla de hacer, necesitarás tan solo dos ingredientes. Para empezar, cortaremos el plátano en trozos más o menos iguales. Y fundiremos el chocolate a máxima potencia en el microondas con cuidado que no se nos queme. Ahora sí, batimos con fuerza hasta que nos quede esta consistencia. Verteremos la mezcla sobre el molde, preferentemente de silicona, para que sea más fácil desmoldar. Decoramos con unas lonchas de plátano. Dejamos enfriar por completo, mínimo de 2 a 3 horas. Y solo queda disfrutar de esta maravilla.